Hoy a mí me llegó un ángel por cuestiones del destino que me lleve de la mano para trasegar el camino Al frente está María y al lado del rubí con una luz celestial para bendecirme a mí Un hombre y una mujer son acto de preferencia Ahí está la solución que prolonga la existencia Con la dama miro a Dios para cumplir el papel y al frente le pinto una montaña de berro y miel Van cogidos de la mano y me parece normal que le digan uno al otro vos juntos hasta el final Es mi novia Ana María que hoy día está en mi cuento porque pa' andar los caminos ella es mi complemento En esa hija me emplasmada En esa que pueden ver Se sabe que a todo hombre le hace falta una mujer Y sumidos en amor Y que no es amor rapaz Miramos hacia adelante Olvidándolo de atrás Olvidándolo de atrás Dios mío quien lo creyera Que cuando existe el amor No existen ya las fronteras Ahí somos usted y yo Si quiere mujer escoja Pero yo me encuentro fuerte Usted está en la cuerda floja Pero yo me encuentro No existen ya las fronteras Cuando yo lo he